Si quieres matar el tiempo, pues vente que yo te caliento La noche está pa' tenernos, vente que está lloviendo Entre sabanas mojadas que tú y yo vamos a entretenernos Aquí mandas tú, coge la Greygoo, apaga la luz, mírame a la cara y solo póntelo tú Tú sabes que soy tu apetito sexual, me dicen que tragas del nudo Y yo quiero darte sin parar Si verás como quedará, tú sabes que soy tu apetito sexual, me dicen que tragas del nudo Estamos atrás de los behind the scenes encima de mí por Randy París, ese es el tema que está quemando la carretera Oye, ya tú sabes, esto es Flow Music, Young Hollywood Music Paso que es loco Es la rioba Oye, vamos a ver con el video que las mujeres se van a meter encima, oíste Oye, Randy, Randy París Vamos a romper como a ti, oíste Mi gente, esperen pronto, mucho más de mí Ahora, dímelo, 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 dímelo Y vamos, algo rico hagamos, un par de tragos tomamos, y en la cama los matamos, va La rioba ¿Para qué mandas tú? Coge la Greygoo